El Señor nos invita a ponernos el mejor traje para estar en su presencia en esta vigésima cuarta semana del tiempo ordinario A. Salterio, hermana cuarta. Donde Mateo, Mateo 18, 21, 35, nos habla. Nos habla de ese maravilloso perdón, de esa reconciliación. ¿Qué nos trae el perdón? ¿Qué nos trae el perdón, hermana, hermano? Que hay muchas personas que no lo experimentan. Están más bien en ese rencor, en ese odio, en esa venganza. Más el Señor, bendito Dios, aquí en Pedro, le dice a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Él le dice muy sencilla, y allí con esas palabras, 70 veces, y el Señor le corrige con delicadeza y con amor. Pedro, en verdad te digo que 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Y esa cantidad se pasa, porque si la multiplicamos son 4,90. ¿Y cuánto no ha perdonado el Señor nuestra deuda, nuestro mal comportamiento? Pero hay veces que hay algunos hermanos y hermanas, es contigo, hermana, es contigo, hermano. Vive en esa paz donde el Señor quiere, porque el Señor te quiere en libertad. Más, Él nos liberó en la cruz y nos perdonó, nos justificó nuestros pecados, hermana y hermano. Por favor, no sufra más porque perdiste a aquel ser querido, o porque le robaron la vida a tu ser querido, y tiene que haber una justicia. Si estás bien, pídelo como justicia y no lo pidas como venganza, para que tu alma, tu corazón esté allí, en la misericordia de Dios. Para que cuando nos toque nosotros pedir misericordia, el Señor la tenga, la tenga con nosotros o con nuestros seres queridos. Porque es así, bendito Dios. Porque aquí también nos habla de aquel rey que mandó a buscar a aquel que le debía la deuda muy grande. Llegó ese servidor y le dijo, rey, perdóname, te lo suplico, te lo imploro, apiárate de mí. Aquel rey se conmovió con su servidor, está bien, le perdonó. Pero ¿qué hizo aquel? Como lo hacemos cada uno de nosotros. No nos importa el prójimo, sino nosotros mismos. Que hay en nuestras almas, en nuestro corazón, esa maldad, ese rencor, ese odio, esa venganza. Y es hora que, por favor, estemos libres cada uno de nosotros. Bendito Dios. Entonces llegó aquel servidor, salió muy contento. Y cuando vea a su hermano que le debe una deuda más grande todavía que la que él debía, o menor, y lo llevó a la cárcel. Aquellos servidores del rey se enteraron y le fueron a decir al rey. El rey, incolorizado, le dice, tráiganmelo acá. Ahora, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo perdonaste a él si yo te perdoné la deuda? Perdonemos, hermano, porque el Señor nos dice desde la cruz. Allí, padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Vamos a vivir en esa paz, hermano. Por favor, hermanita. Déjale aquello que tú dices que es una venganza y déjalo más bien en justicia a Dios. Y que Dios nos tenga en esa misericordia para que cuando nosotros partamos no dejemos nada atado. ¿Sí? No dejemos nada atado porque vamos a quedar atado aquí y atado en el cielo. Vamos a desatarlo acá para que quedemos atado, desatado en el cielo. Pues, bendito y alabado sea el Señor por ese amor misericordioso que el Señor nos tiene. Y recibamos toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Dios, hermano. Bendito Dios por tanto amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Gracias.